Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Vamos a volar Llévame en tus sueños Que tus ojos negros Ardan de pasión Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Vamos a volar Llévame en tus sueños Que tus ojos negros Ardan de pasión Prieto Negro Eres mío Miedo Negro Eres mío Negro Negro Que te quiero Conocer Mulato Que yo muero Dame de tu boca Esa sabia loca Que provoca Negro Que te quiero Conocer Mulato Que yo muero Dame de tu boca Esa sabia loca Que provoca Esa sabia loca Que te quiero Que tu piel morena Cuenta Lunga Lunga Toma otra vez Lunga Lunga Toma 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 Lunga Toma Lunga Toma Lunga Toma 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 Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Me sabe a canela Tu boca de miel Y tu piel morena A sal de la mar Me sabe a canela Tu boca de miel Tu boca de miel Y tu piel morena A ti te quiero A ti te quiero Me sabe a canela Me sabe a canela Yo te deseo Y tu piel morena No te quiero más Y tu piel morena Y tu piel morena Me sabe a canela Y tu piel morena